¡Ajá! ¡A mí nada! ¡Ha, chum-pem-pé! Con cadera enrevés dragón momos a otra vés ¡Venga! ¡Ajá! 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 ¡Baila! ¡Ajá! 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 ¡ vuelve! ¡Ajá! ¡Muna de mí de tu amor es bruñar! Pachumbente, en ese nicho, oye le afectan los pies Pachumbente, mamá a bailar, pachumbente, hola nena iré Pachumbente, ay bailando al revés, pachumbente, oye muchacho Pachumbente, ay lávate los pies, pachumbente, el fotólogo Pachumbente, ay lávate los pies, pachumbente, mi pachumbente, para bailar, pachumbente, hoy al revés Pachumbente, ay lávate los pies, pachumbente, mamá a bailar, pachumbente, chachumbente Pachumbente, ay lávate los pies ¡Oya el bebé, paloza! Cachos, bebe, yo me voy a cantar Cachos, bebe, hay bailando en tu sol a mi Cachos, bebe, ayer ha sido la prima Cachos, bebe, no se mueve, no se mueve Cachos, bebe, que yo me voy para allá Cachos, bebe, que yo me vuelvo para acá Cachos, bebe, oye bailando con su sol Cachos, bebe, bebe Cachos, bebe, que yo me vuelvo para acá Cachos, bebe, que yo me vuelvo para acá